muy buenas a todos y estamos aquí en otro mapita de amir caca que se llama planet parkour que lo vimos al final del dna parkour que vimos en la anterior vez pues salían unos mapas que había hecho él y este es uno de ellos es decir esto ya lo he grabado la primera parte la primera parte que había grabado que ha pasado que el micro hecho y se ha soltado el cable no no hay audio de micro así que mira digo logra otra vez da igual he hecho como la mitad a los 20 primeros niveles y he estado como 40 minutos también porque hay dos saltos que ahora luego os lo explicaré que madre del amor hermoso lo que me han costado he tenido que hacer cortes y todo y hacerlo fuera de cámara esos saltos porque no sabía cómo hacerlos no porque fueran difíciles porque no sabía cómo hacerlos entonces en principio está se supone que debería estar más o menos ya ya se hacerlos así que bueno podemos leer esto esto es una chomina que el javel total ha descubierto un planeta que creo que estaba 100 años y 100 años luz y que consta de 40 bla bla y bueno podéis leerlo si queréis aquí hemos venido a matarnos a pegar saltos así que vamos para allá deciros eso que empezamos vamos maravillosamente bien entonces eso que ya había grabado ahí de cara contra el agua a cierto yo quería mirar aquí y al final no mire lo digo para no repetir el salto no pero no hay nada no pone nada de que hayan esto está escuchando si no si es que yo escucho la música me grabé súper fuerte pero bueno da igual porque luego también pongo música yo así los momentos en los que no se escucha nada pues al menos que se escuche algo eso este imagino que durará menos que no durará 40 minutos porque ya se hace esos saltos tan puñeteros entonces lo haremos en dos partes más que nada por ser por aquí no la verdad es que ni me acuerdo vale me lo vamos a hacer en dos partes como digo porque si la primera me ha costado 40 minutos y lo he hecho bueno y ahora estoy repitiendo seguro que la segunda parte también son 40 minutos entonces vamos a ir poquito a poco vale no pasa nada lo hacemos en dos capítulos este primero a lo mejor dura un poquito menos pero como digo ya se hace esos saltos otra cosa es que me acuerde de por dónde tengo que ir eso es diferente vale será que no vale por aquí no había nada en las casas o sea estaba todas cerradas que yo recuerde entonces ahora por donde era ángel ocito tú te acuerdas porque yo no por aquí no se puede desde luego por donde era tío vale era aquí luego aquí luego será que se note que se note que no me acuerdo nada luego es aquí eso seguro luego aquí y luego aquí arriba vale por aquí tiene que ser la verdad es que es bastante lioso el mapa de que ahora iréis viendo que da muchas vueltas sobre sí mismo y es un poco complicado aquí me he caído antes vale ahora no entonces como digo a lo mejor este duró poquito imagino no lo sé tampoco digo yo que durará poquito esto era por allí porque me suena esto por aquí sí por lo que digo porque ya lo hemos hecho entonces la segunda parte seguramente dure más porque va a ser más y empezamos bien porque la segunda parte al no conocerla pues va a ser más complicado de todos modos voy a hacerlo lo mejor que pueda no vale con cuidadito gelocito carapito por aquí pimpam pimpam no 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 pimpam no eh pimpam vale pues sí que soy muy tonto tío lo siento mucho por dónde es ahora a ver ahhh será que no estoy seguro no creo que sea ahí no aquí no pues será aquí pero dices de ahí dónde voy no será ahí ya está si es ahí es ahí porque me acuerdo de este salto este bueno yo me entiendo vale hablo un idioma raro pero yo me entiendo bien 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 y ahora joder es que la verdad es que está complicado eh eso de de no saberse ni el camino era por aquí puede ser si perfecto 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 vale está claro que es por aquí no vámonos y vámonos y vámonos madre mía soy el dios del parkour soy el dios del parkour porque lo habéis visto en el vídeo anterior eh si no diríais geloc tú eres dios del parkour tienes poco hijo mío y con razón además vale será ahí sí pero no era por aquí era por aquí claro también va a ser más rápido porque hace el camino un poco porque de verdad que que ha sido un follón a veces que no nos hacéis una idea eh vale aquí cuidado con el agua por eso vale porque tengo muy buena esa vale porque te mata así que ojo vale que luego he ido todo el todo el mapa con miedo a pisar el agua sabes no hay que tener miedo no pasa nada vale sólo es esta agua de aquí entonces es aquí vale por aquí en principio no pasaba nada pero claro es que ahora me da miedo ahora que lo he dicho me da un miedo vale ahí no llevo eso está muy alto bueno a ver eso de que me sé el mapa a ver a ver cómo se lo explico esto y yo vale si era por aquí y luego por allá sí creo que sí creo que sí aquí hay algo pero es que hay cosas que no ha cotilleado por lo que veo vale entonces la idea es hacer así y así bien claro y ahora vamos por la parte de arriba perfecto 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 no pasa nada no pasa nada que a veces se le olvidan las cosas está mayor es un señor mayor que el ocito vale y bien bien y uff y uff y uff este salto que feo está vale sin problema madre mía hemos nacido para esto que el ocito uff vale entonces ahora tengo que llegar ahí no al principio y chaco otra vez y otra vez jajaja vámonos angelocito por favor es que soy muy tonto lo siento mucho eh lo siento muchísimo eh vale por aquí no tiene pinta se veía por ahí abajo uff pero no puedo saltar aquí está el bloque este por aquí no tiene pinta tampoco mira voy a dar la vuelta por aquí porque no recuerdo muy bien por dónde es vale voy a suponer que lo estoy haciendo bien yo es que no me acuerdo tío voy a suponer que sí vale sí aquí me acuerdo que me hice la picha un lío cierto y aquí estoy media hora buscando por dónde es por dónde es bueno pues por aquí por esta enredadera vale yo buscando el salto por todos lados y bueno en fin que se le va a hacer si soy si nací con estas talas vale a ver la clouston ahí está ahí está y vale no empieces con el pan que luego te caes por estar haciendo el bórico vale por aquí aún no hemos llegado a ningún salto de estos que digo que se me han puesto complicado no 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 aquí no irá saltando cierto ya que así así y así de cuidado que aquí hay un foso bastante guapo vale esto hace daño yo supongo que sí pero no lo tengo muy claro vale voy a saltar no mucho eh vale puertecicas vamos para adentro entonces es eso es un poquito veis aquí el agua por ejemplo no hace nada es un poco intentar llegar al nivel aquí no pasa nada con el agua aquí no he entrado precisamente porque me daba miedo e intentar llegar al nivel 20 vale como digo será más rápido que en el anterior debería ser vamos espero que sí o no la miel ahí es el primer salto que no sabía hacer ahora luego lo vemos vale ah 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 casi casi pero no es que cuando llegas a la miel ves tienes medio de medio corazón solo y se hace complicado porque tienes que bajar es muy raro vale es por aquí no si no no espérate que aún se me va a complicar ahora saltos que antes he hecho a la primera vale y si estamos eh con el tecladito tecladito patateo vale checkpoint aquí aquí me he tirado yo un buen rato si aquí básicamente es bajar con cuidadito no tiene mucho más pero la cosa tiene truco y es que bajamos bajamos y bajamos y yo lo he hecho desde aquí vale pero el mapa te incita un poco a llegar aquí y si veis ahí hay eh miel entonces he intentado de mil maneras caer aquí vale para que la miel me absorba el golpe pero casi que lo prefiero desde arriba vale que ahora lo vamos a ver porque he estado un buen rato hasta conseguirlo eh porque digo por ahí es por ahí es por ahí no es por ahí así que lo he hecho desde aquí a ver si me sale vale ahí está a estos bloques de aquí no se puede llegar o sea lo he intentado de mil maneras y no eh que os digo yo que no vale a ver aquí y aquí vale con cuidadito que no hay prisa madre de dios yo aquí me he tirado literalmente 10 minutos eh en este salto oye pues aunque se haya estropeado el micro vale checkpoint aunque se haya estropeado el micro oye pues esto que hemos ganado también también sale el capítulo mejor oye dentro de lo que cabe no está mal eh por aquí no había camino era por aquí abajo ah sí sí que lo era vale por aquí por aquí por aquí y ahora eeeh chepoy bien por aquí nada y sí estamos escalando un planeta chepoy otra vez y la cuestión es que está bastante bastante guay eh los mapas de este señor están muy chulos este no tiene las animaciones que tiene el otro que me molaron mil estaban to guapas pues este no los tiene pero bueno aún así es que aquí no me dejan saltar casi eh vale aún así está chulo de todos modos este mapa es bastante antiguo dentro de lo que cabe es de la 1.17 entonces a lo mejor llego hasta ahí sí y chancol entonces a lo mejor en el 2 el plan de parkour 2 está mejor digo yo tendrá más animaciones más historias pero como digo este es bastante antiguo vale aquí no se podía llegar oh sí aquí había que hacer un parkour bastante horrible me acuerdo este momento me ha costado bastantes intentos también no es hasta ahí eh es que no se ve de caquilla es ahí es ahí en una columna pues es allá donde hay que ir y si me choco con el techo pues está complicado vale es aquí donde hay que venir vale claro ahora lo estoy haciendo cagando leches claro claro así sí que lo pido vale que aquí he saltado varias veces en este y me he pasado hay que saltar aquí y ahora y ahora aquí y aquí también he fallado varias veces no sé no sé muy bien por qué así porque soy un manco no me acordaba no sé no sé por qué pero falla varias veces ahí vale aquí aquí perfecto ¿sabéis lo que hago yo ahora? hago me emociono demasiado con los mapitas me emociono mucho pero sí es que me está gustando mucho grabar mapas me está flipando vale esto para subir no tiene nada no está todo bloqueado vale claro esto para subir porque aquí pues no 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 cago en la mano espérate me saldrá promesa vale aquí he intentado subir aquí y no no es aquí era por aquí vale aquí dentro no había nada en estas cosas un libro tirado bastante guay por cierto queda súper chulo porque esto es lo de Taylor ¿no? en principio y parece una estantería así de lado parece una estantería vacía así y con los libros en el suelo queda súper guay mis 10s para la decoración sobre todo yo que no tengo ni idea de decorar ah vale queda por aquí dentro tú yo estaba diciendo yo ¿por dónde voy? vale 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 espérate bien y bien llegamos vale aquí puedo venir por aquí cerrimos ojo que tengo que tengo que entrar ahí bien 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 y pam y pam perfecto madre mía oh no 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 cuidado cuidado que me da mucho miedo el shift es conmigo vale puedo saltar aquí no aquí sí bien vale por aquí es en esta zona en el 14 sí stage 14 es donde hay un salto también muy puñetero pero mucho es por aquí ¿verdad? sí pero muy puñetero aquí también me he tirado mis 10 minutos guapos así os lo digo pero bueno como digo mira vale por eso digo que dentro de lo que cabe no está tan mal tener que repetirlo joder así sale un vídeo más redondo dentro de lo que cabe vale oye aquí había unos saltos bastante feos ahora luego no sé dónde ¿por aquí? sí en la lava había un salto que antes me he caído este no este de ahí a ahí pero yo hago pan y pan y llego no sé cómo lo hago pero ha funcionado mientras funcione yo no me voy a quejar vale ahora es por aquí y luego por ahí ¿veis que es bastante follón? es bastante lío y este es el salto el doble slime este fíjate que me beba agua porque claro me duele la manta estaba diciendo tontería todo el rato un segundo ah agüita fresquita no sé cómo me aguanta y os lo prometo o sea no lo entiendo entonces esto es dejarte caer y correr como un majadero para adelante así bien 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 este salto este pero cada vez tienes que repetirlo todo de nuevo este salto me ha costado lo que no está escrito no os hacéis una idea lo que me ha costado ese salto vale y ahora era aquí y allí ¿puede ser? sí sí tiene que ser así y ahora era aquí y aquí ajá madre mía pero madre mía vaya dios del barco que estoy hecho no se nota nada que lo que lo he grabado hace un momento me sé el camino y todo que raro que raro que jeldox ese para el camino no será porque ya lo ha hecho el micro bueno por aquí vale sí este salto era chelpo claro es que si te caes tienes que repetirlo todo es que es que tiene 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 tienen acasones la cosa por decir una cosa peor ¿puedo llegar así? sí vale no no me doy vale ahora por aquí por aquí pimpa 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 vale y ahora ¿sí? iba a decir no tiene sentido pero sí tiene ¿no? oh sí sí este este ha molado bastante este está bastante guay haces puchiu 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 ¿qué os parece? ahí va que no ha salido ¿dónde estoy? ah no lo acepta es que a veces falla ¿eh? esto solo espero que hayan varios stacks vale uff vamos vale lo he hecho no hay problema entonces ahora es a la escalera me está doliendo la garganta un poco espérate que estoy diciendo muchas chorras soy tan tontaco que me duele la garganta y yo sigo ¿sabes? es que es una cosa espectacular vale por aquí puedo llegar ahí aunque si es para llegar ahí puedo por la seta ¿no? ah mira sí que se puede porque es de ahí a ir de aquí a aquí y de aquí a aquí ¿no? sí ah pues acabo de hacer un atajo fíjate tú no sabía yo eso me gusta bien vámonos bien y por aquí yo ya no me he quedado atascado al menos no no como ahí atrás y fijaos que si haciéndolo de carrerilla sabiéndome lo llevo 18 minutos ah bueno se lo pone ahí abajo también no me había dado cuenta ¿vale? pues imaginaos atascándome ¿sabéis? tela lo mío pero tela, tela vale entonces ahora no sé dónde tengo que ir ahí hay slime pero supongo que se va a saltar desde ahí ¿no? supongo que la idea es saltar desde aquí sí vale y así llego al siguiente nivel uy perdone señor le he estropeado los cultivos a alguien y sigo estropeándoselos es que soy lo peor ¿eh? lo siento mucho ah joder para no verlo para no ver el este de calabaza vale y aquí y aquí bien bien perfecto estupendo si es que si es que si soy el dios del parkour ve lo que es a ver el dios del parkour cuando ya me lo he hecho si no si no no porque bueno ha sido bastante ridículo también os lo digo vale puedo llegar hasta ahí sí ¿no? sí aquí está más feo vale aquí los colorines los color ¡eh! ¡chefón! vale los colorines yo me he hecho un poco un lío vale por aquí por aquí y ahora al slime sí es que al slime tenemos que ir luego creo por eso estaba yo un poco rayado vale al naranja aquí ahora al slime que este salto es criminal este salto es criminal literalmente a ver cómo lo hacemos hay nada que se resista al dios del parkour no pero dejas de pegarte con la cabeza joder vale pues tenemos que dar otra vez la vuelta espérate espérate que ahora me atascaré aquí ¿sabes? ya verás tú vale es por aquí bien bien no sé si de aquí igual azul pero yo he saltado y ahora será el verde y ahora será el amarillo sí cuidado con el blanco ahora el rojo por aquí poca cosa vale será por aquí vale ¿llego al azul? sí sí lo tengo vale por aquí claro es que me dejo la planta normal sino para decir tonterías que lo explico por favor vale ahora ahí tiene que ser ajá perfecto y ahora por aquí vale vámonos y vámonos a pues aquí no sé muy bien a lo mejor estoy haciendo otra vez el mismo camino no vale y vale bien vale ya sé aquí donde lo he dejado de todos modos podemos intentar hacer un par de nivelitos más así sin conocimiento ninguno porque ahora mismo estoy bastante perdido esto no lo he hecho más que nada para que no quede un vídeo tan corto tampoco ¿sabéis? no va a ser un vídeo como los que estoy grabando últimamente que duran pues eso a lo mejor entre 30 y 50 minutos no va a ser tanto pero bueno no será por aquí ¿no? ah no vale digo que raro que tenga que salir fuera del planeta no esto está mal por muchas razones por dios y una de ellas es que no es por aquí una de las razones por las que está mal es que no es por aquí da igual porque es el dios de el dios de las patatas hijo mío me cago la madre ¿por dónde es tío? ¿por dónde será? vale ¿ahora por dónde era? ¿por aquí? ¿sí? sí sí pero por aquí no ha sido pues será por aquí ajá wow 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 y wow ese salto va a ser tela, ¿eh? ese salto mira, casi yo prefiero desde aquí que no repalo madre no estaba manteniendo el espacio qué tonto soy si lo tenía yo ya celebrándolo, ¿sabes? vale se nota que este ya no lo he hecho, ¿eh? se nota bastante ahí está bien no quiero repetir eso, ¿eh? vale y ahora bueno, si me caigo aquí puedo volver porque hay escaleritas espérate ahí vale, hasta ahí bien más no te caigas, ¿eh? chachi ahora te voy a saltar ahí sí, a esa parte no he ido por aquí poca cosa más hay mmm como odio el hielo, tío mmm mmm vale pimpa, pimpa, pimpa oh, oh oh chakmalt bien vamos a hacer una más, va ¿qué piensa, Heldor? que si ahora lo pasas mal pues en el siguiente no lo pasarás tan mal porque te habrás quitado algunos nivelitos mmm pues no llego es que no es por ahí vale jeje hombre si me lo pones así ¡eh! what? ¿con qué me he dado? ¿qué ha sido eso? a ver ¿por dónde es? por aquí ¿con qué me he dado? amigo 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 vale vámonos 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 vamos pimpa, pimpa, pimpa eh llego ¡buen! sí que llego sí que llego claro que llego ¿cómo se va a llegar? hostia otra vez esto no no tengo que hacer un dropper tengo que hacer un dropper y si no tengo que repetirlo entero todo estaría guay cotillear también aunque son niveles que ya hemos visto al principio uff uff vámonos joder tú un dropper ¿cuánto tiempo sin dropper? ¿eh? ¿ha todo visto? hmm vale hagamos uno más al final me estoy enganchando ¿eh? vale con el shift con cuidadito aquí hay una puerta abierta pim pam al menos el tío te lo marca ¿eh? el Amir Kaka te lo marca bastante bien pobrecito el nombre no le favorece nada en nuestro idioma te lo digo ya vale entonces es por aquí pam 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 ese no te falta al principio y pam no me la juego nada te lo digo ya vale por aquí por aquí por aquí y por aquí y ahora no estoy casi al principio que estos saltos son de casi al principio pero bueno la injusticia arma ¿no? eh vale no tengo que bajar y ya está no hace falta venir por ahí aún así lo voy a abrir por si acaso ahora luego nos matamos me apetece hacer pruebas vale será por aquí uh no no oh sí ¿cómo va a ser? tú estás borracho ¿cómo va a ser esto? ¿cómo va a ser esto? no eh ah es por aquí abajo no por ahí abajo no tío estoy todo rayado ¿por dónde es? ¿ves por qué? porque vale la pena ir quitándote algunos nivelitos gelocito no hay slime y ahí no es ni de coña porque ahí no llego vamos pero ni harto vino ah estoy mirando a ver seguro que vosotros lo veis ya y yo no lo estoy viendo la verdad por ahí he venido así que por ahí caca pero es que no veo es que no lo veo eh a ver está esto aquí para que saltes aquí eso está claro y por aquí está complicado y de ahí ahí no llego a ver a ver no hay slime ¿cómo hago esto? voy a prueba a ir ahí ahí sí que llego creo ¿será por aquí? ¿sí? hostia hostia ¿qué es por aquí? ahí va que sigue por aquí joder que follón vale me elevas la virgen pero pero esto es demasiado ahora está cuca liándola adiós vaya lío ¿eh? sí, sí, sí check point vale pues lo dejamos por aquí ¿vale? en el siguiente hacemos lo que nos falte que son pues eso 17 en total como veis es bastante más lento pero no te lo sabes ¿eh? así que lo iremos haciendo espero que os esté gustando uy la cuca como la está liando ahora espero que esta vez el micro sí que se haya grabado la cuca está enfadada esto ha sido todo y ya está chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis ¿puedo irme ya?